Música Hola aquí LovniRex con este nuevo vídeo Y se llama aquí como podéis ver en otro vídeo más De... Estamos hoy a... Sábado Y bueno, pero he de decir que yo estoy grabando personalmente En martes, pero este vídeo lo he programado Para sábado, pero en el caso Estamos en Semana Santa Y no podía aguantar, es que no podía aguantar Si hacer un especial de Semana Santa Esa Semana Santa que ya falta poco Lastimablemente, pero el caso es que Hay que hacer un especial, o sea, hay que hacer algo Aunque falte dos días Da igual, o sea, algo hay que hacer Así que he pensado, la verdad Realmente creo que el año pasado No hice ningún especial Semana Santa Pero El otro tampoco, pero el otro O sea, hace tres años sí que hice Y fue uno de GTA Pero hoy lo que he pensado realmente es Hacer un random vlog Que no lo voy a añadir en random vlog Porque ya sabéis que esa serie ya se terminó O sea, ya No voy a seguir más Porque ya me cansé de hacer Este tipo de vídeos Y yo creo que se quedan 20 episodios O sea, que está la verdad bastante bien Así que el caso es de El vamos a hacer El... Un... Digamos, un vídeo especial Que entrará dentro de especiales Y vídeos random De cosas que hacer En Semana Santa Vale, pues una de las primeras cosas Que se podría hacer en Semana Santa Es... ¿Por qué no estudiar? ¿Por qué? Pues porque nos van a poner deberes Hay que repasar Para sacar buenas notas ¿No? Vale, estoy mintiendo No No hay que estudiar La Semana Santa Está para disfrutar Así que vamos a cambiar Y vamos a jugar un poco A la Play 3 Que hace ya bastante tiempo Que no juego Y para despertar nostalgia Pues está bien No estudies en Semana Santa O sea La Semana Santa Está para el... Para disfrutar Para disfrutar Y Semana Santa Que esto muchísima gente Se le olvida El... El tema de Semana Santa ¿Por qué es? No son solo vacaciones Es... O sea, la Semana Santa Conmemora La muerte y resurrección De Jesucristo O sea Por favor Dejad de jugar a la Play Y... Y la iglesia Y aprended un poco De cultura cristiana Y bueno Y aparte de todo esto ¿Por qué no dedicar La Semana Santa Un poco a la lectura? Que siempre va bien Pues para la... La ortografía Y para... Y otra forma De comprender historias Así que Leed en Semana Santa Chicos Va Y otra cosa Yo creo que está Bastante bien de hacer Es Seguir con vuestra colección De figuras Da igual Coleccionad Figuras más serios O sea Tener una santería Llena De... De tus figuritas favoritas Es de las cosas Más... Satisfactorias Que se pueden tener Así que Coleccionad Y modos Para terminar Si os aburre Todo esto Todo lo que os he dicho Pues simplemente Ved pasar el tiempo Con este Pequeño Reloj Pues podéis ir Pasando el tiempo Y ver Que la arena Va cayendo Como veis Aquí Así que Si no Si os aburre Todo lo que os he dicho Pues podéis Quedaros así Mirando Uy Pero Alguien está llamando A mi habitación Voy a mirar Quien es A ver Pero tú ¿De qué vas? O sea ¿Crees que puedes Ir diciéndole a la gente Que tiene que hacer En ese más santa? O sea Si ellos No quieren Ir a la iglesia Que si ellos No quieren jugar Videojuegos Que si ellos No quieren Ver pasar el tiempo Que ¿Tú crees que puedes Decirle Lo que tiene que hacer La gente? A ver Pero yo no lo he dicho Con esas palabras No me malinterpretes No, 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 no No vayas diciendo excusas O sea Tú has dicho Les has dicho a la cara Lo que tienen que hacer En ese más santa Así que no me vayas Diciendo aquí cuentos Porque es exactamente Lo que les has dicho Vale, vale Puede que me haya pasado un poco La gente pueda hacer Lo que quiera Más te vale dar explicaciones Amigo Adiós Y vos como veis Así con resumen No sé realmente Quién era el tío ahí Que había entrado Que había entrado De repente a mi casa Ya se ha ido Y no lo he vuelto a ver Por el caso En general Como ha dicho Ese otro tío Yo creo que Tenéis Solo Os he recomendado Cosas Para que vosotros Realmente podéis hacer Lo que os dé la gana Os aún faltan dos días Así que Solo os diré Un consejo Aprovechadlo O sea ya Me da igual Si son Con cruces Coleccionando figuras Estudiando Estudiar Da igual O sea El caso Aprovechar Realmente Con lo que vosotros Queréis La semana santa Que creo que es una fiesta Bastante importante Yo no soy una persona cristiana Pero creo que Por la tradición Eso Creo que Es una semana Que me gusta Pasarla directamente No es ni la mejor Vacación Ni por el estilo Pero creo que Es una semana Que es curiosa Porque Digamos No soy cristiano Pero Es decir Que la historia De Jesús Y eso Pues creo que Me engancha bastante Así que Realmente Si tenéis tiempo De ir a las procesiones Y eso Pues os sugiero Que la hagáis Aunque no sois cristianos Da igual O sea La verdad es que Es bastante recomendable Así que básicamente Ese ha sido el video de hoy Espero que Os haya gustado Y lo tenía Y se despide Hasta la próxima